Y bueno amigos de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos aquí al canal YMX Supervivencia El día de hoy veremos como hacer un increíble nudo, este es el nudo de serpiente que también sirve como llavero Y pues sin más que decir, vamos con la intro Y pues básicamente los materiales para esto simplemente es tener esto que es para el llaverito, aquí lo tenemos en esta parte Y también es tener esto que son 60 centímetros de cuerda, en mi caso es paracord, para poder realizar este llavero Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer para no perder mucho tiempo en este video hay que hacer esto aquí Primero hay que checar donde están las dos puntas, en mi caso son estas, estas no son las puntas de sus cachitos, sino la punta es esta de acá Ahora vamos a checar, aquí está la media punta y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ver una media vuelta aquí Se dan cuenta lo único que hice fue esto, miren, estaba aquí y le di vuelta así, así, no haces medio circulito ya, no es la gran ciencia, ¿sale? Entonces, una vez que haces este medio circulito ya lo tenemos aquí, miren ahí está, no es una gran cosa, les digo que no es así Es así y así, una vez que tienes este circulito lo que haremos será colocar este en la parte de arriba y posteriormente la vamos a bajar sin cerrar todo Ahora, lo que haremos será pasar este lado por encima de este, este lado, este, miren, lo tenemos así Ahora lo que vamos a hacer es pasar este por encima de este y posteriormente lo que haremos será pasar este por encima de este otro No sé si me voy a entender, lo que vamos a hacer es esto, lo tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es pasar este encima de este de abajo Es decir, de acá y lo que vamos a hacer es subirlo y posteriormente este que no se vaya a cerrar y ya podemos apretarlo Realmente no es la gran ciencia este primer nudo, está muy muy facilito, nada más que de hacerlo rápido porque si no te cuatrapeas aquí Entonces ya lo tenemos, ahora eso sí, antes de cerrarlo bien, se dan cuenta, aquí ya tenemos para cerrarlo completamente Es decir, que queden estos nuditos que están en esta parte de aquí a la altura totalmente En mi caso la verdad es que no quedaron tan parejos, entonces déjenos en parejo rápido y pues regresamos rápidamente con el video Pero vamos a emparejarlo rápido Lo que hicimos como lo dije anteriormente fue controlar lo que es aquí el hoyito para lo que es nuestro llaverito con nuestra huellita Aquí lo tenemos en este caso y ahora para hacer este amarre, para que hay unos 3 o 4 centímetros hacia abajo y que quede muy muy duro Vamos a hacer lo siguiente, siempre vamos a amarrar de este lado y vamos a hacer una vuelta completa Se va a pasar por abajo así y va a subir hasta la parte de acá, hasta acá arriba, hasta acá, algo así Así totalmente hasta acá Ahora, lo que vamos a hacer con, ahí también, ahí lo tenemos Lo que va a hacer este otro va a ser que lo vamos a subir por acá arriba Ahí lo tenemos Y lo vamos a bajar por acá Y vamos a cerrarlo Vamos a meterlo aquí Y chequen Ahora hay que tensar, 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 tensar Ya no es puro tense Y Ahí estamos Se dan cuenta, ahí está quedando igual que el primero Miren, ahí se puede apreciar como quedó igual que el primerito Ahí está Entonces, como tal, así vamos a hacer todos los nudos Vamos a repetirlo y vamos a hacerlo a cámara rápida para que no haya ningún problema Así que vamos nuevamente a realizarlo A ver, dijimos, este lado, lo que vamos a hacer es pasarlo en la parte de atrás Y posteriormente dar una vuelta completa, es decir, pasamos hacia acá, miren, así Hacia acá Ahora vamos a hacer la vuelta completa, así Vamos a colocarlo aquí, aunque más chiquita la vuelta, así Pero debe pasar todo esto hasta acá Si no, no sirve Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto, hacia acá este Este que está aquí Ahí lo tenemos Vamos a pasarlo hacia arriba de estos dos Y lo que haremos ahora será Pasarlo hacia la parte de abajo Y tensaremos, ¿vale? Que quede hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Estos nudos Estos nudos, nuda sales, ¿vale? Ahí lo tenemos Y ahí va quedando, miren Ahí va el tercer nudo Ok, para que vean que no soy mala gente Vamos a repetirlo una vez más Una vez, el nudo no es nada difícil Realmente es demasiado sencillo Espero que les esté gustando este video Y pues te está sirviendo pues Y recuerda suscribirte Ya que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores Entonces vamos a seguir con estos nuditos hermosos Vamos a hacer este último Nuevamente Vamos a hacer este Hacia abajo Nudo completo Hacia acá la lunita completa Vamos nuevamente de cero Para que se vea bien Estamos aquí Vamos a hacer esto hacia abajo Así Vamos a subirlo Así Este está abajo, ¿eh? Y vamos a darle la vuelta Así, miren Hacia arriba de este Es como una Como si lo abrazara Ahí está Pero en chiquito, en chiquito Ahí lo tenemos Algo así Como si fuera una doble vuelta Una serpiente Ahora Este Lo va a envolver Va a subir hacia arriba Hacia acá arribota Encima de los dos Y va a bajar por el hoyito que dejamos Aquí por la lunita que dejamos Entonces Una vez que hemos hecho esto Nuevamente Vamos a hacer esto Y vamos a Hacer esto Duro Vamos a tensar Vamos a tensar Y pues ya va quedando Poco a poquito Poco a poquito Va quedando esto Miren, ya va Hay dos, tres Ahí lo tenemos Vamos a seguir haciendo esto En cámara rápida Y vamos a ver Nuestro resultado Pues desde aquí hemos llegado Como se puede ver Son aproximadamente Vamos a medir con la reglita Pero ahí quedó Totalmente ese nudo De serpiente Son aproximadamente 5 centímetros de nudo Realmente es un nudo Grandecito Y pues ya simplemente Vamos a eliminar Estas partes de aquí El sobrante Aquí quedó un cachito Más grande Vamos a eliminarlo Y vamos a quemarlo Un poquito Y hay que acomodarlo Como llavero Y pues ya hemos terminado Y pues como se puede ver Aquí hemos terminado Lo que es todo Nudo de serpiente Que este principalmente Utiliza para llaveritos Para algunas Arreglos Para algunas pulseras Entonces puedes seguir Haciendo esto Así más largo Más largo Más largo Hasta que llegues A un punto En el que hagas Totalmente lo que sea Una pulsera O algún collar O algo 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 puedes hacer Puedes hacerlo Distintos colores Etcétera Para poder ser saludado Y aparecer Al final De los próximos videos Sígueme en Instagram Y envíame una captura Mostrándome Que te has suscrito Al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete Activa la campanita Gracias por ver Este video Aquí te dejo Otros dos Que estoy seguro Que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós